La Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme iniciará su operativo la Nochebuena en Navidad 2015 para salvaguardar la integridad personal y patrimonial de los ciudadanos. La dependencia municipal dio a conocer que el operativo iniciará a las 20 horas y participarán más de 100 elementos que serán distribuidos en diferentes sectores para abarcar el casco urbano y áreas con focos rojos. Se trabajará en la prevención del robo de vehículos, robos y asaltos armados y sobre todo que no se presenten detonaciones que alteren el orden público. Por disposición de Seguridad Pública Municipal, turnarán a la gente del Ministerio Público a todas las personas que sorprendan efectuando detonaciones para festejar la Navidad. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.